Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia. Hoy estamos conversando con Grupo Valhalla, con los señores Luven Manso, que es su gerente general. Y con el señor Marcial González, el presidente de Grupo Valhalla. ¿Cuáles son las fortalezas que Grupo Valhalla tiene? ¿Por qué un emprendedor, un empresario, cualquier organización debe pensar en ustedes? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus fortalezas, sobre todo por la disciplina, la capacidad diagnóstica, es lo primero. Es decir, el grado profesional de asesoría es completo. Desde el diagnóstico, porque una cosa, igualito que en la clínica, llega el paciente con un verbátum aparente, es decir, tú tienes una queja, pero el médico, el especialista, te revisa para ver si solamente tienes de lo que te quejas o realmente hay otras cantidades de situaciones subyacentes que tú no habías tomado en cuenta. O sea, ese punto para ustedes es muy importante, el diagnóstico de qué es lo que necesita esa empresa. 100%, porque tú confiarías en la receta de un médico que no te ha revisado. Claro. Y el tema de la ejecución, que ya vimos que es muy importante también para ustedes. Sí, una vez ya haces el diagnóstico y empiezas a organizar y agendas todo el diagnóstico del cliente, por decirle, empiezas a llevar a cabo ese... Porque tiene que haber coherencia conceptual. Eso es otro elemento que es clave. Tú hablas de competitividad. ¿Cuál es el valor diferencial que ese cliente quiere destacar en ese evento en particular? Mira, más de una vez ocurre que una cosa era lo que pensaba la persona de marketing, pero cuando pasó por ese evento, ese concepto, pasó por quien llevaba la puesta en escena, terminó haciendo otra cosa. Porque cuando tú te integras, tú agarras, por ejemplo, grupos de baile, el piloto del helicóptero, el que navega el barco, gente de diferentes elementos, no los integras bien, no controlas el ritmo del evento, sobre todo para que se destaque el concepto. Sí. Todo el mundo va a ser como una orquesta en donde los instrumentos no están nivelados. Entonces, no va a sonar bien. Así es. Bueno, nos encanta conocer estas fortalezas del Grupo Blahala. Vamos a continuar esta conversación con ellos. Luego de la siguiente pausa. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.